¿A qué es lo que se debe a la dilatación del proceso? Debe ser la carga procesal que de cada juzgado. ¿Usted que va a ver un resultado positivo por la institución? Debe de haber un resultado positivo. Nosotros tenemos todos los documentos legales de Justienda que somos dueños de estos terrenos. ¿Desde cuándo se han apoderado? Ya son varios años ya. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué la demora? Lamentablemente todos están en manos del Poder Judicial. Ya yo no puedo decir ya por qué se demora. ¿Cuántas hectáreas son? Estamos hablando en el acumulado de cerca de 4.000, 4.500 metros cuadrados. En el acumulado no solamente este terreno sino también de nosotros el hermano y la mamá. ¿En total cuántos son los que se han apoderado del terreno del Poder Judicial? Son tres. Son la mamá, un hermano que está allá en esa zona y otro hermano que está acá. ¿Qué familia es? Aikipa, Aikipa Torres. ¿Ustedes han hablado con los familiares ya? ¿Qué manifiestan ellos? ¿Que se van a salir y se van a quedar? Nunca van a salir porque supuestamente tienen la razón. ¿Tienen la razón? ¿Por qué motivos? ¿Por qué? Porque dicen que están en posesión. ¿Hay documentos? No, nosotros somos dueños del terreno. No, pero ¿quién tiene documentos? ¿Nosotros tenemos los títulos? ¿Y ellos en qué se basan entonces? En la posesión nada más. Están en posesión y no pueden, como están en posesión no pueden salir simplemente. ¿Ellos desde qué tiempo están en posesión del terreno? 2006, 2007, 2007. ¿Y las otras autoridades no se percataron, dejaron que siga avanzando? Lamentablemente, cada uno responde por sus actos. Yo estoy repitiendo mis acciones, estoy haciendo todo lo posible porque esto se recupere y salga a buen término. ¿En qué situación han estado estos momentos en el proceso? Estamos en proceso. ¿En qué situación han estado? Están en proceso, como le digo. Yo no puedo decir, yo no soy abogado ni juez para decir en qué situación han estado. Están en segundos lugares, así bien. No tengo acá el expediente, pero sí. ¿Luego de esta inspección, qué sigue? Esperar que venga el ingeniero para hacer las mediciones de todas las partes invalidas y hacer que el juez de provincia, pues, saco una sentencia. ¿Pero los señores por dónde tienen el ingreso? Porque todo está acercado, ¿verdad? No, hay una parte de entrada. Acá tiene otra entrada por acá atrás. ¿Ya? ¿Por ahí el ingreso? O sea, ellos mismos tienen sus propias entradas. Y no por el colegio. Justamente, yo no puedo cerrar esa entrada por donde. ¿Por qué? Porque como está en problema esto, no me permite el juez. O sea, no ha acercado todo el colegio, entonces. No se ha podido acercar todo el colegio. Pero en todo caso, luego de recuperarlo, tendrán que hacer alguna gestión, algo. Así es, así es. Tenemos que hacer una delimitación de todo lo que queda del colegio para hacer ya un cercado permanente y que ya no haya problemas más adelante. ¿Qué dicen los padres de familia? ¿También apoyan la recuperación? Sí, los padres apoyan la recuperación de estos terrenos para que ya los niños, más que nada, estén seguros acá, pues. ¿Cuándo se estará pronunciando ya el juez? Depende del ingeniero que va a hacer las mediciones y el informe técnico que presente para que pueda hacer la sentencia. ¿Tiene expectativa que salga favorable a la institución? Yo estoy seguro que sí. Porque estamos demostrando con documentos que somos propietarios de estos terrenos. ¿Cuántas personas son las vecinas ocupando estos sitios? Yo soy familia.